En lo que va del año se han registrado 45 decomisos con productos de dudosa procedencia en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Seis de ellos han sido reportados como drogas, afirmó el comisario de la Policía Federal Roberto Rodríguez Rivero. Señaló que la mayoría de estos productos encontrados en la agencia de paquetería son suplementos alimenticios, ropa y medicamentos no autorizados para la venta en el país. Hemos estado en constante trabajo ahí, se decomisan medicamentos, productos para reductores de peso y los productos para vitamínicos, complementos alimenticios, perdón. Entonces eso es lo que más que nada se ha estado observando ahí. Con información Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital